Actualmente, en el territorio nacional se vive una tercera ola de contagios por el virus SARS-CoV-2, y con ello 24 variantes. Así lo señaló la Organización Panamericana de la Salud, al brindar detalles en el foro Variantes de COVID-19, en el cual se da a conocer en qué lugares la cantidad y lo que se sabe de dichas variantes, donde también se informó cuáles han sido detectadas hasta ahora distribuidas en las 32 entidades del país. Sylvain Aldighieri, gerente de incidencias de la organización, mencionó que se han reportado más de 15.000 secuencias locales en bases de datos globales, lo que permitió detectar cerca de 24 variantes en México, pues destacó que en el país se cuenta con una de las redes de vigilancia geonómica más sólida de la región, liderada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, y además es uno de los laboratorios de referencia para la secuenciación para la región latinoamericana coordinada por la Organización Panamericana de la Salud. De acuerdo con los resultados presentados de las 24 variantes detectadas en el país, la más dominante es la gama, proveniente de Brasil, que pronto desplazará a la B.1.15.19 sin clasificación. Alfa es la segunda más preocupante y delta la de menor proporción. En estos momentos, la variante gama tiene el 23% de presencia en el territorio mexicano y se estima que su expansión coincidirá con el pico más alto de la tercera ola de contagios. Se trata de un desplazamiento esperado en la dinámica del virus, en la que se sustituye una variante por otra y eso se ha visto de manera repetida, así lo explicó el gerente de incidencias de la Organización Panamericana de la Salud, Sylvain y Ligueri. Por lo anterior, las autoridades a nivel federal y estatal reiteran a la población mantener y reforzar las medidas de sanidad, como lo es el uso de cubrebocas, lavado de manos constantemente, utilizar gel antibacterial con el 70% de alcohol, evitar aglomeraciones y respetar la sana distancia. Gracias.